Esto es Los Manriquez Sin Censura. Estaba humeando el tizón. Señores, ya estamos aquí en el podcast de Manriquez Sin Censura. Mi compadre Moroco y un servidor. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando en Spotify o nos está viendo en YouTube. ¿Cómo está, compadre? Muy bien, compadre. A todo Dark. A todo Dark. Ahorita está lloviendo en la ciudad de Monterrey. Digo, este postre yo sé que nos puede estar viendo en cualquier pinche lugar del mundo y les vale un kilo de pilinga que esté pasando en Monterrey. Pero, carnal, puede haber gente que lo está escuchando en Monterrey y dije, ah, pinches mentirosos, está el pinche solazo y empieza a llover. Empieza a llover. Así es Monterrey. Hoy vamos a hablar de cosas de bufet, carnal. Y yo les voy a comentar algo. Cuando yo conocí a mi compadre Moroco, mi compadre se estaba echando... No, 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 no. A una gerente. No, 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 no. Cuando estaba soltero. Estaba soltero. Estaba completamente soltero. Pero, ¿te acuerdas que una vez me dice Moroco, llevábamos poco de conocimiento y dice, y eso es de amigos, güey, que me dice, ¿qué onda, güey? ¿Ya comiste? Está bien padre este pedo. Digo, era antes, compadre Betty, era antes que estuviera casado. ¿Qué dices tú? Sí, sí, sí. Oye, cuando un cámara te dice, ¿qué onda, te invito a comer? Te lleva a un bufet, pero ¿sabes qué? Ese bufet lo consiguió por estar cogiendo, por coger con otra persona, dices tú. Todavía es más valioso, güey. Con el sudor de mi pito. Con el sudor de su frente y de su pito. Entonces, eso de que está así, de que estamos comiendo, yo comiéndome pinche pollo, pizza acá, y está mi compadre, usted coma, compadre, usted, ¿qué quiere más refresco y más nieve? Y yo, oye, güey. Y yo, es este vato, güey, ha ganado un chingo en 19. Y andamos en camión los dos, güey. Y dijo, oye, compadre, no traigo mucha lana, güey. Y el vato dijo, usted no se preocupe, ese es el fundillo, me lo ando echando. Le dije, ¿qué tiene que ver con el bufet? Y le dijo, ah, la gerente, güey. Sí, la gerente, güey. Le dice, compadre, nada más te denle un besito al que lo invitó a comer. Y me dijo, no te la puedes sacar aquí en el bufet. Le dijo, venga y denle un beso al que lo invitó. Oye, pero, este, no sé si a ti te hiciste algunas técnicas tú para, para, los estamos escuchando. Ay, güey. La gerente del bufet. La gerente del bufet. Gerente bufetín, así se llama. Oye. Que íbamos al bufet y éramos de atracarnos como si nunca. Fíjate que antes sí era, este, de muy buen, de muy buen comer. Este, botaneábamos, ¿te acuerdas que también cuando íbamos a luchar, güey, nos llevaban un bufet chino, ¿te acuerdas? ¿Dónde estaba? En, en el centro de la ciudad, cerca de la macro. Ahí en, ahí por, ¿qué era? Doctor Cos. Ajá. Creo, cerca de Washington. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, en una esquina. En una esquina que estaba el, el bufet. ¿Quién era? Íbamos nosotros, ¿te acuerdas que nos llevaban, este, a Reola, al Coliseo y, este, ¿cómo se llama? Goyo, Goyo Martínez. Cuádrese, cuádrese, cuádrese con estas personas. Este, pero había raza, yo conocí gente que no cenaba la noche anterior, ¿no? Es muy caco eso. Fíjate, aquí en Monterrey, te platico, hay una, una cadena de restaurantes que, que tiene muchos años que lo hicieron de bufet. Ya está quebrada esa cadena, pero, no, todavía jalan unos, unos restaurantes. Dos, tres eslabones. tres eslabones todavía están jalando. Pero haz de cuenta que, que se hizo muy, muy popular una vez que pusieron un bufet y la raza empezó. Bufet, bufet, bufet. Era pizza, era pollo frito y espagueti, no, no era mucho, no era mucho ahí la, la, la verdad, pues te ponían ensaladitas, hot dogs y carnet de hamburguesas y salchichas y un hueco que otro guisadito, ¿no? Huevito. Pero se hizo muy popular el que estaba en frente de la, no sé si todavía esté, en frente de la macroplaza. ¡Claro! Sí, en frente de la macroplaza y pues se llenaba de, pues pura perradilla ahí más o menos. Bueno, era caro, güey, o sea, en ese entonces. Pero después empezó a, a... O era barato y se empezó a subir de precio. No, era barato, era barato por ahí, pues carnal, pues iba a la raza de mi cuadra. Sí, ibas tú, dices. Iba yo, iba yo, tú eras y no estaba barato y se llenaba, había fila, a gente esperando turno para poder, este, y entrar a ese bufet y pues yo conocí raza, gente que, que no iba a comer, que no cenaba, o sea, no cenaba y no comía el día anterior para llegar y desquitarse, no almorzaban, se iban los vatos acá, todos así, se me desmayábamos con dolor de cabeza porque no habían tragado, para ir este, a dejarse caer, para que les costeara el bufet, güey. Era bien caco eso, porque tú veías raza de que, a mí me tocaba que en esos bufets llegaban y ponían las pizzas y había raza que agarraba la pizza con pizza, güey, cabrón, estamos haciendo fila varios cabrones, llegaba la de peperoni, papapapapá, esperaste, güey, como si no hubiera otra pizza de peperoni, güey. Sí, güey, no, la raza agarraba así directo, este, ya ves que te ponen el pincito, no, les valía madre con la mano y agarraban toda la charola completa y se estaban quemando los puñetes, pero, al agua maría, y comiendo y ya llegaban y nada más eran dos, güey, o sea, era una mamada, era muy caco ese, era muy caco, y luego todavía raza iba y zurraba para hacer espacio. Que creían, ellos creían que estaban en espacio. Había otra raza que todavía se metía y este, pero era, estaba muy cabrón. Yo una vez llegué a ir a ese buffet porque la típica raza de que dice, vamos al buffet, vamos al buffet, había más sucursales, pero no sé por qué querían la del anacro, pues estaba hasta la madre y sí, la verdad, este, yo creo que de tanta presión que había para los cocineros que sacaban así ya medio crudo la comida y todo ese rollo y una vez este, pasamos por otro lado, mira aquí está otro sucursal y había buffet y estaba igual el precio y estaba tranquilo y mira, bien a gusto, bien a gusto, pero era, era, pues su pinche madre, me tocó ver, esa vez, solamente fui esa vez, ahí esa sucursal y señoras guardando así, este, pizzas y una bolsa. A eso vengo, lo que acabas de decir es eso, los buffet sacan el lado oscuro, caquencia y mierdencia de la gente. No, no, no mames, pero cabrón. Ahí te das cuenta con una persona, como persona no vale más, no vale un kilo de verga, o sea, disculpe la palabra, pero el buffet te saca y digo, yo lo apliqué, güey, porque llegabas, primero era la pizza, era el naco y alguna vez lo apliqué yo, era, no, a mí me vale madre, hay 16 pedazos, yo voy a agarrar 14 y que se chinguen los otros videos que están esperando. Ahora, yo decía siempre, ¿por qué chingados, güey? Si todos quieren pizza de jamón, de peperoni o de carnes, metes la de chorizo con serrano, güey. O la de puro queso, güey. O la de puro queso, bueno, sí, no, la de puro queso, sí, te la paso, a mí me gusta la de queso, pero sí es cierto, sin nada, pero siempre llegabas y había una que era cebolla con chorizo y con aceitunas, y dices tú, ¿por qué? ¿Qué mergas haces eso, güey? No mames, o sea, tú sabes que la gente que va a un buffet de esos, está jodida, güey, y no ha comido carne, güey. Sí, O sea, la de la pinche carne, la de queso, ellos te hagan plástico, güey. Sí, no, y es, y es. El pinche vato elite. Sí, el millonario. No, pero es cierto. Los tenis se los agarran, saltea Goku, güey, la verga. Con madre, pero lo que te digo es eso, o sea, el pedo es ese, o sea, ¿por qué te sacas ese lado gacho, el pollo? A mí me tocaba raza que agarraba pura pechuga y era nomás quitarle la piel y ya. Yo veía vatos que llegaban los meseros y el pollo no se lo comía, nomás le quitaran la piel, agarran tata y te carnalan y ya, güey, trágate el pinche pedazo completo, güey. Esa es una mamada que bien que lo comentas, compadre, de que agarras dos mordidas y ya, y pinche pieza casi entera y luego todavía vas y agarras más pollo. ¿Sí? Digo, no, está bien cabrón. Fíjate, veías a la gente, veías a las señoras, pues es la señora echando pizza en una bolsa, güey, y luego de repente en otra, güey. Y yo cuando veías, es que traía un niño escondido para no pagar, güey, pinche bufé, güey, que le daban la pizza, güey, nomás. Oye, pero, lo diría de madreada, güey, pero sí había señoras, a mí me dicen que en la bolsa, le ponían una bolsa dentro de Soriana y a ver, qué pinche mierdero, güey, o sea, eres de, a ver, todo lo que puedes comer, ahí cabrona, no en tu casa, güey, en tu casa, no, las calientas al rato, y luego ibas, a mí me da risa. Pinche papel aluminio para envolverlo. güey, el pedo del, yo me tocó ir en los tiempos mozos del buffet, que estaba, bueno, cuando sube el precio, la pizza estaba buena, y luego ibas y estaba el pollo rico, como dice el moroco, llegabas a lugares donde a lo mejor dices, ah, ya no puede entrar la perra, porque al principio si era la perrada, cuando era la perrada, sabías que la pizza no era tan buena, o sea, los ingredientes bajaban de calidad porque eran, órale, güey, que se lo chingue. Y hasta el mismo tiempo de cocción y todo ese rollo, órale, ya, güey, empújala a la verga, ya, ya, medio cruda. Y luego ponían, siempre vi a un lado como que unos hot dogs, sí, y las salchichas estaban todas hervidas, pero mal pedo, así ya como rojillas, pero que se hacen, ya de desgaste, de desgaste, deshidratadas, pero ¿sabes qué es lo que me acaba? Había raza que se sentaban en su mesa a comer y ya estaba comiendo hecho madre para pararse volada a comérate, güey, disfruta la comida que tienes ahí, o sea, es que quiero comer para alcanzar otra cosa, vamos a salir comida. Güey, y luego todavía, este, allá, este, que frutita, este, y postre, la nieve, güey. Ese es otro pedo. A ver, Brian, Brian de Jesús, Iker Gonzalo, y lo agarraron, el morrillo, y lo metían a las patas para que sacara, este, sacaban el pinche tambo, güey, de nieve, los culeros, ni siquiera era una bolita, no, güey, pinche tambo, eso también era una mierda, porque tenían, por ejemplo, ahí te das cuenta de la raza caca, que es, están las chingaderas para sacar la nieve, el agua es para que se derrita la nieve y puedas agarrar nieve nueva, también los de ahí, ya se había acabado la nieve y dejaban el pinche tambo todavía con pura costra a los lados y ahí está la raza rascándole la costra. No, güey, si bien te va, era raza que le estaba rascando, si no, era el Iker, Brian, Yandel, güey, lamiéndole a los pinches, güey, agarrado en los patos, güey, así como, vale, déjalo remojo, no, y le sacaban una, una de pistache y no alcanzaban a hacer bien la bola y luego le metían a la de fresa y pero revolvían la de pistache con la de fresa y luego te topabas bolas, bolas malechizas a los lados, güey, raza, pinche raza, no hagan eso, güey, o sea, pistache, yo creo que ni lo conocen, güey, no saben qué chingado significa pistache, y ahí están echándole total, con tal de echar, güey, la vez pasada estaba viendo que le estaban heche y heche, así de que vainilla y la chingada, pero eran realmente frijoles que tenían congelados, menudo, esta nieve está rica, me recuerda a la casa, sí, pero es cierto, hablando de ese, había otro que todavía existe del stockade, ah, cómo no, que ese era un poco, es más caro, si iba como que a la tlacuachada de repente hacían el dos por uno y cuando iba a la tlacuachada, llegaba, oye, el fino va, llegas al pinche Cirlón y la raza veía el pinche Rod Biff y me da eso porque como que en el Cirlón les dicen, eh, sé lo más culo que puedas, güey, con ese tipo de stock, el Rod Biff, te le empieza a cortar el vato y te pongo una puta lámina, una puta lámina de carla, así, y le dije, si quieres, si quieres, quítale, güey, es un putazo, güey, sácamele copia y guárdate ese, me trago la pinche hoja, si quieres, pero si se ve cuando la gente es cochina que agarra de todo y empieza a manchar toda la barra, güey, y que está ahí con las manos tragando caldo con la barra, oye, fíjate, ahorita que hablas de esos que son un poquito, este, que tienen diferente el buffet, diferente menú, hay otro, ah, pues también el que, el que sí es más caro, hasta mariachi, hay todo ese rollo de los generales, que también, este, de repente empezó a ir así mucha raza que, que hasta se metía a la fila y, señoras, señoras, sobre todo las señoras, fíjate, yo creo que hasta los huercos son así como que, bueno, ama, que está haciendo, cállate, tráete el tambo, pa'l caldo, no, te voy a decir una cosa, cuando, cuando, cuando llegaba la señora, güey, y dices, no, menos a mamona, güey, que estaba, la verdad es que estaba echando todo el caldo en una básica verde, de plástico, en una básica de plástico, no, lo que te digo es eso, tiene razón Moroco, es, por ejemplo, en ese tipo de los generales, iba gente más fresilla, pero se veía cuenta cuando iban raza macuarra, güey, ¿por qué? Porque el fresa, o sea, veías al señor acá, este, fresilla acá, ya viejonco, su esposa, peía unos huevitos al pecho, así, unos huevitos estrellados, con sus chilaquilitos, se sentaba, se llevaba un café, y la señora, desayunando, tranquilo, veías al macuarrillo, la mole, que es desde, pides huevo, ya le estás pidiendo unos hot cakes, y luego te haces un cereal, güey, y vas, espérate, güey, o sea, no es el chiste de que te tengas que mamar todo lo que te tengas que tragar, hay buffet, pero desayuna, ya terminas tu frutita, el peo siempre es cuando, cuando te sientes como que acelerado de que, tengo que comer un chingo porque se va a acabar, eso. Sí, 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 es que se va a acabar, ves, tú me dijeras tú, bueno, ya están trapeando ahí en la cocina, ya van a cerrar, y ya no tienen nada, no, pero a veces chingados, y yo, puta madre, está el pinche marrano, o sea, uno, traje, traje, güey, chingados, marrano que nos va a pedir, no, ese güey, este, ahorita ya pidió seis huevos, güey, sí, sí, seis huevos, sí, sí, encima del menudo, sí, adentro del menudo, había uno que a mí me gustaba ir con moroco, que estaba muy rico y bien chiquito, pero, ¿te acuerdas el que quitaron que era uno de pescado? De marisco, sí, sí, tienes razón, aquí por avenida de, bueno, Paricutino, Jesús Dioniso González, 2 de abril, y este, eran, casi llegando a, cerca de Garzada, una cuadra de Garzada, compadre, eran cuatro charolitas o cinco, ¿no? Pero tenía ceviche, ceviche, camarones, filete de pescado, papitas fritas, papitas fritas, y luego tenía, y refil de agua fresca, güey, nunca, o sea, si había gente, pero no estaba, si está el culo, comías bien rico, güey, ay, fíjate, es bien raro que no, este, no haya llegado la, la, este, la tlacuachada, más que nosotros, porque estaba muy tranquilo, eh, yo, yo venía con mi familia, hasta acá, los fines de semana en la mañana, y es que estaba muy bueno, estaba buenísimo, eh, y te preparaban también, así, oye, tostaditas y todo, desapareció, desapareció, todo lo que era bueno de aquí, si te acuerdas de la palanquita de disco club, que le decían, que te vendían unos sopecitos bien sabrosos, y era comida barata, el otro, yo no sé si llegaste a ir, pero yo fui contigo, a uno de comida china, que estaba sobre la lateral de aquí de Garzazada, recuerda que era la lateral, te das por la, y luego das vuelta ahora sí a Jesús Inicio González, no te acuerdas, que era un restaurante chino, en la época de oro de los más riques, que lo atendían dos coreanos, lo quitaron, buenísimo el buffet, güey, ahí va todo multimedios, estaba, es que fíjate, estoy tratando de acordarme, no, era, estaba en la, ya es que pasas donde están los camiones, donde, si vienes por Garzazada, sí, bueno, no te metes a esa luego, sino a la que sigue, donde das curvita para, está la Leti, bueno, una de vestidos, al lado de la de vestidos, no, fíjate que yo no, yo no fui a esa, no, no, yo no fui a esa, porque no, si te llevas a otro morroco, los vatos, el chido, al güey, eran dos coreanos, este, pollo a la cantonesa, rollitos de esos de verdura, este, arroz, nieve, ya estás deshubriando, estás comiendo con la imaginación, nieve, este, nava, nubo, no, dos ocho, dos ocho, pero bien rico el buffet, y tranquilón, ah, pero yo soy Josefina, carnal, carnal, me quitaban un pedazo de pizza, no, de brazo, güey, los buffet, sacan el helado más, y sabes cómo deben de hacer, yo pondría un buffet, bien rico, es como el que está ahorita de las espadas, ah, cómo no, está bien rico, pero es caro, pero es caro, entonces dice, ay, no puede, no, no puede macuarrear, güey, un buffet bueno, en Estados Unidos hay una cafetería, que no sé si la he quitado, digo, no me voy a poner, pero tienen buffet, pero es caro, entonces empiezas a agarrar un chingo, y la chinga y la llegas y pagas, ay, quien pidió Riata, que nos la metieron, entonces, cuando hay buffet, y es barato, la, la, la perrada se aprovecha, güey, y hay mucha merma, porque la raza de, por querer tragar más, y tragar más cosas, no termina lo que está haciendo, y deja de, este, un desmadre, sabes, hablando de, de, de perrada, pues yo recuerdo mucho que decían, vamos a los cabazos, en Nuevo León, acabas de dar una muy buena, en Nuevo León, en la zona de la carretera nacional, al sur de Monterrey, sales de Monterrey, vas lo que es rumbo a Santiago, y esa carretera, pues llega ya Ciudad Victoria, Montemorelos, y Ciudad Victoria, Canadá, y Francia, o sea, si das vuelta a la derecha, llegas a Francia, si das vuelta a la izquierda, a Australia, es un desmadre, esa mincha carretera, ahí también es de que, eso sí, el refresco, si te lo dejan caireles, y es lo primero que te ponen, ah, con madre, tengo sed de caminar, ¿cuánto es del refresco? 80 bolas, pero si el buffet, de qué, buffet 40 pesos, carne, y te ponen carne, pollos, salchichas, bueno, la carne, si es, este es como que el lomo de perro atropellado, y la chinga, como bistec, si, si, este, está bien corriosa la madre, pero la raza ahí está, güey, si, es un de esos buffet que me da, como dice Moroco, y vienen con una cartulina, buffet 40 bolas, te sientas, oye, carne, pues, pedorronas, salchicha roja, que sabes que es la de colorete, este, y pollo, pero el pollo no es tan caro, y luego una vasija de frijoles, una de arroz, y una de colopalitos, y caldo, caldo de arroz, caldo de arroz, estás tragando, 40 bolas, pides el refresco 80, o sea, el refresco solo, si, estás pegando, estás tomando huele allá, si, pero, pero, también hay mucha raza, que de repente, la típica raza de, no sé, de pro lanzas, y quieren entrar un camión, y se van para allá, porque van a raíces al río, pero primero llegan a botanear ahí, es cierto, llegan a botanear, y este, y por qué los de pro lanzas, llegan a botanear, y si tienen que ir todos con ropa de pro lanzas, con uniforme, con los zapatos de casquillo, y la chingada, y de qué wey, pues vas de vacaciones, de mandar pro lanzas wey, después wey, esos putos están hablando mal de nosotros, saludos a la gente de pro lanzas, que le van a botanear, qué hacen, no sabemos, no sé wey, pero si es cierto, llega la raza así con uniforme, y dice, oye wey, este, jalaste hoy, no, descansé, y ayer, también descansé, y por qué no te has bañado cabrón, traes el uniforme, todo lleno de tierra, y la chingada, y mojado, y miado, pero miado ajeno, y ayer, ese buffet también, la raza esta, se pelea por lugar, y este, y como va raza, ahí en los cabazos, también hay turistas, porque venden, pues muebles, y cosas así, pues va razas de cuenta, que ve una güerita wey, y dice, es como perro, fuera de la carnicería wey, se está lamiendo el chile, viéndola wey, haz de cuenta, y se mastica la lengua, y lo, mamita, pásala pa' noche a enviar, y no sé qué, piroposanos, pero a mí me dijeron eso a mí, te dijeron mamita, me dijeron mamita, por Dios, no sé si tú me lo dijiste, que en Saltillo, había un buffet de carne asada, no yo no fui, yo fui a un buffet, pero en Silao, Guanajuato, sí, pero estaba toda madre wey, porque una vez, andábamos, de esas que te pierdes, ¿no? No, sabes que fue en Comunfort, en Silao nos perdimos, llegamos a Comunfort, ¿De Texas? No, Comunfort, esta es una toalla femenina, no, esta es Comfort, no, y había este, un restaurancito, y pues estaba, una señora ahí, paloteando tortillas, y la chingada, y una señora tras paloteando, pero no, va a ser el buffet, y la chingada, y había, muy buenos guisos, bien sabrosos, y tus tortillas recién hechas, y dice, oye, este, pues, vamos a, me dice la señora, también hay carne, si quieren pedir algún corte, y yo le digo a mi señora, voy a pedir un cortecito, pues, al cabo, que tanto puede costar el buffet, estaba bien barato, y te incluía café de olla, y este, refresco, agua fresca, y la madre, y este, no, pues ya pedí un cortecito, así de toda madre, ¿qué era compadre? era, no, era, era, era un bistec, güey, era un bistec, porque realmente era, era como un pueblito, y la sazón que tiene el pueblito, estaba muy rica, pero eso sí, eso sí me gustó un chorro, porque ya el último, dice, la cuenta, cuánto es, y por ejemplo, por decirte, era el buffet, con refresco incluido, o refil de aguas frescas, 80 pesos por persona, por darte una cantidad, ah, pues éramos cinco, ah, son 400, y le digo yo, oiga, pero es que pedimos, este, un bistec, y mi esposa pidió, este, que otro cortecito también, otro bistecito, y la madre, también pedimos eso, no, no, va incluido, güey, que no sepa la perra de dónde, porque por favor, se quedan sin vacas, pero eran un chingo, sí, estaba grande el paso, no, pero ustedes, éramos cinco, éramos cinco, o sea, acuérdate que 100 pesos por chompa, o sea, eran 80 pesos, por lo que te digo, era el buffet de 80 pesos, pero yo pensé que la carne era, aparte, porque en algunos lugares que te dicen, sabes qué, estos son a la carta, porque nos dijo, también este, tenemos este carne, mira, aquí está la carta, si quiere pedir algo más, y dije, bueno, pues esto es a la carta, no, por lógica, tú piensas eso, no entra, oye, pues si entró, chingón, ahora sí que nos entró la carne, a mí, a mí al refez, a mí me tocó una vez que fui a León, Guanajuato, y estaba, ya es que el Cristo Corcovado, imitación, este, estábamos comiendo abajo con unas señoras y el señor se las pote, igual, este, eran dos, dos pinches, eran familiares, eran familiares, eran tres hoyas, una de arroz, una de frijoles, una de calabacitas en salsa, o sea, cosas, las tres hoyas no tenían nada de animal, o sea, era todo de calabacita en salsa, plátano en salsa, este, soy en salsa, y así, total, total, estaban todos, el único animal era un perrío que estaba oliéndole, a ver si agarraba, yo la verdad, soy muy de que, si me gusta el arroz y los frijoles, pero realmente soy muy carnívoro, sí, entonces yo le digo a la señora, oiga, no tiene otra cosa que no sea algo en salsa, pero que sean verduras, hijo, no, tengo calabacitas en salsa, tengo este, nopalito, salsa verde en salsa roja, salsa en salsa, le dije, bueno, pinches tortillas bien chingones, bueno, hagáme unas quesadillas en salsa, no, 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 échame un refresco de salsa, cuatro quesadillas chingoncitas con un quesillo acá, pero ahí sí me metieron en la pilinga, porque acuérdate que todos, todos mis amigos, con salsa, todos mis compañeros tragando el buffet, y lo, pinche buffet con refresco, un tostón, pues era por una pinche verdadera de salsa, wey, y todos tragando, no, me da arroz, y leche, no, me está bien bueno los nopalitos, y las viejas, y yo, no, no quiero decirlo, oiga usted, 50, y yo de repente a mí me dice, eh, cuánto me dijo, como 200, 200, y yo, a chingar, le dije, pues nomás pide cuatro quesadillas, le dije, y todos les cobro 50, dijo, sí, es que la quesadilla vale 50 goles, la quesadilla no vale bufet, y además se comió la comida de mi niño, el Gerber está chiqui, el polo, se acabó una pinche cabezota de queso chasadero, pero sí, ya lo que hice es, les tiré las pinches ollas, patiné el carro, te montaste en un perro, wey, chéferrió haciendo así, trompitos, y le dije así, para que sepa la quesadilla, señores, ya llegamos cuando íbamos, ya llegamos bien, esto es cosas de bufet, para que ustedes ahí nos sigan en nuestras redes sociales, así es, arroba borocopalacios, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ni le muevo ni nada, pero ustedes síganme, de repente sí que, ah chingata vivo el moroco, ya saben señores, cuídense mucho, que tengan un excelente, excelente día, tarde y noche. Eso fue, Los Manriquez.